Veracruz Extremo, la verdadera aventura, dedicado a vehículos todoterreno, ATVs, UTVs, Side-by-Side, Enduro y Motocross, del 12 al 16 de septiembre 2014. Rutas, Rally, Carreras, Expo Off-Road, todo de manera simultánea, convirtiendo a Veracruz en la verdadera aventura. Inscríbete en las rutas más escénicas de México. Veracruz Extremo, la verdadera aventura, vívelo para conocerlo. Veracruz Extremo, la verdadera aventura, vívelo para conocerlo.